Saludos amigos, amigas, aquí estamos otra vez, hola, les vamos a hacer la birria, una birria estilo severiano, vamos a hacer, a usar 6 libras, son 6, 7 libras de carne de chamorro como 3 kilos, es lo que vamos a usar, el chamorro con huesito y les vamos a poner 5 o 6 chilitos California, 5 guajillos o 6 también y otros 5 de chile de ese morrón seco, el que se usa palmole y también vamos a usar una cucharada de cominos, una de clavos, una de pimienta en bolita, una cucharada de orégano, 6 ajos, 4 o 5 hojitas de laurel, una de canela, y un pedacito de chocolate nomas para que sepa un poquito así, bueno, y esta cebolla, todo esto lo vamos a moler en la licuadora con los chiles, los chiles los que vamos a hacer los vamos a poner en una cazuela, hervir, y de una vez los voy a limpiar para echarlos, voy a echar la semilla, que salga de la semilla, ahí está, no tiene que salir todo, al menos la venita que tienen, ahí está, acuérdense, 5 o 6 chiles guajillos, 5 o 6 chiles californias, 5 o 6 chiles morrón, que usan para el mole, aquí está, miren, aquí está, miren, es este, ya había limpiado uno, ahí está, todo lo ponemos a calentar, a hervir, y la agüita esa que sale de ahí, la vamos a usar para moler todo esto, bien, lo estoy haciendo, lo estoy grabando solo, a ver si, que tal sale, ah, se da el alma, mientras pico la carne, voy a poner a cucharos chiles, tengo que ir por mi hija a la escuela, tengo que pasar mi tiempo, ahí está, vamos a echarle agüita, no sé señor, mira, pero aquí está, esto es lo que usamos señores, miren, un palito de canela, cominos, una cucharada, un pedazo de chocolate, clavos, una cucharada, pimienta de bolita, una cucharada, orégano, una cucharada, 2, 4, 6 ajos señores, una cebolla, todo esto va a ir molido con los chiles cuando estén cocidos, y esta es la carne de chamorro que vamos a usar, ahorita la voy a picar en pedacitos, y la vamos a poner en esta olla, con poquita agua, aquí ya tengo los chiles, miren, ahí van, entonces ahorita se los vamos a enseñar, lo que voy a hacer, ahorita voy a picar la carne, en pedacitos, ok, vamos a empezar a picar la carne, están los pedacitos, miren, así los vamos a echar, miren, aquí a la cazuela, ya la empague, quería ahorrar tiempo señores, aquí la echamos, esta biblia se puede hornear también, pero como no tengo tiempo para hornearla, yo la voy a poner a coser, le voy a echar todo, y la voy a coser lentamente, cuando ya se ira, le bajo a mero bajito, y que se cosa, no le hace que dure 2, 3, 4 horas, pero que esté bien suavecita, bien, aunque dure mucho, queda muy rica, miren, eran 6 kilos, pasadito de 6 kilos, 6 kilos, disculpen, 6 libras, como 3 kilos, mando nervioso, miren, el huesito con la carne, vamos a poner al río ahorita, así quedo, la río y río, 6 kilos se vería, no, es chamorro señores, chamorrito, miren, va a quedar muy rica, vamos a ver, de mi se acuerda, tengame fe, tengame fe, miren, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, le voy a echar esta cucharada, de sal, miren, que tamaño es, sal de mar, ahora si ya tengo, y, le puse a echar, no mucha agua, poquita, que en cuanto se tape, miren, le puse a echar, le puse a medir, es menos de un galón, menos de un galón, así de agua, porque luego le vamos a echar la que pusimos con los chilitos, también se la vamos a echar, ya depende como quede ahí despesito, le pueden echar ustedes un poco más de agua, se me olvidó decirles aquí, aquí va dos jitomates, todo molido con la cebolla también, ahorita los vamos a poner, ok, ahora vamos a poner la olla, aquí, ya la pusimos, ya la ve esto, para que no piensen que no la ve, no quería que saliera ahí lavándolo, pero ya lo la ve bien lavadita, ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner, la cebolla, la vamos a cortar, parece mira bien, ya los enjague, ok, eso lo vamos a echar aquí en la licuadora, a ver si me miran bien, aquí están, son dos tomates, una cebolla, acuérdense lo que echamos aquí, lo que echamos aquí, que es la canela, los ajitos, hojas de laurel, cinco o seis hojas las que gusten, el orégano, pimienta, clavos, cominos y el chocolatito, aquí van, todos, miren, la agüita que va a salir de los chiles que estamos cociendo, es la que vamos a usar para moler ese, y ahorita vamos a tapar este de aquí, y esto lo vamos a dejar aquí para moler, ya cuando estén los chilitos, como les digo, hay muchas maneras de hacer la biblia, horneada en el horno, con ese chilito que vamos a hacer molido, y todo esto, se pone en la carne y se deja para el día siguiente, y se pone en el horno, pero ahora lo estoy haciendo todo junto, porque no tengo el tiempo, pero así queda igual, queda igual, queda rica, nomás tengan paciencia, cocinanlo lentamente, ya que hirva la carne, lo cocinan lentamente, y que no se vaya a quemar al pasito, y queda bien sabrosa, van a ver como va a quedar, ahorita sigo con el otro proceso, a ver que me va a hablar, no les dije que, que le iba a echar un poquito minagre, miren, como tanto así de minagre, como media, un cuarto de taza, de minagre, aquí mismo adentro, minagre blanco, como que ya están los chilitos, ya tengo los chilitos, ya tengo los chilitos, está medio tibio, está medio calientito, pero, se me está acabando el tiempo, tengo que ir a recoger a mi hija a la escuela, ahí está, miren, los chilitos los echamos aquí, eso me fue este, con ti de esta, pero ahí va, miren, ahí va, así pasa con unos cortos de tiempo, vamos a echarle poquito agua, la misma agüita que sale de aquí, de los chiles, para que quede bien concentradita, miren, la molada que va a quedar aquí esto, bien moledito, a ver si me miran bien, a ver si me miran bien, a ver si me puse bien, todo moledito, todo lo que les enseñé ahí, bien moledito, ya que está moledito, lo vamos a echar aquí en la olla, miren, todo, huele bien bonito todo, luego le vamos a echar lo que queda, los chiles que quedan, y 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 así está quedando bien ahorita vamos a ver qué es lo que le va a hacer falta le falta un poquito más de agua está bien rica le falta sal le vamos a echar otra cucharada de sal otra cucharadita de sal de mar igual miren quizá le falta un poquito más ya cuando esté más con más tiempo nos vamos a dar cuenta al final ahí está vamos a echar un poco más de agua y y ya vemos que le falta ahorita vamos a ver que más le falta ya cuando esté todo bien cocinadito mientras lo vamos a dejar aquí cociendo hasta que ira y después lo vamos a bajar lentamente así va quedando miren le voy a tener que echar más sabor pero en vez de sal le voy a echar consomé de res más al ratito, ahorita no pero ahorita en cuanto ira la vamos a dejar cocinando lentamente como ya va a ser hora de irme a recoger a mi hija, lo voy a dejar aquí muy bajito aquí va quedando miren nomás que bonito huele vamos a probarla este es consomé de res para ya no echarle más al le vamos a echar consomé de res una cucharada para que agarre buen sabor miren vamos a probarla un poquito más consomé al gusto consomé de res unas tres cucharadas en total de esas soperas aquí ya lo vamos a dejar lentamente que ya lo voy a bajar ahí está quedó buena ya está casi hirviendo lo voy a dejar porque ya me voy para la escuela entonces aquí la vamos a dejar miren nomás que chulada miren el caldito miren nomás va a quedar bien rico señoras entonces aquí ya lo vamos a dejar lentamente ya cuando esté unas dos horas más ya va a estar les voy a enseñar el platillo como quedó después de como tres horas aquí la tengo la cociné lentamente miren nomás aquí está la virga está fregona esta virga miren nomás que chulada miren nomás vamos a chequear a ver que tan de blandita está la carne más que aquí puse el cuchillo al revés vamos a ver hazte para allá cuchillito miren nomás vamos a ver que tal oh está suavecita mmm creo que sepan que está bien buena buenísima que está mmm ya ya fue ahorita la virga miren nomás nomás que chulada miren miren nomás como les dije mucha gente la hornea o la ponen en el horno yo no tenía tiempo para eso nomás la puse cocida lentamente se aventó como tres horas y media suavecito así al pasito pero miren 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 nomás señores miren nomás el juguito ese es un consomé se lo pueden preparar con cebollitas y la entrita miren nomás oh my god vamos a buscar un huecito ay aquí está este huecito miren miren nomás esto si es estilo severiano miren vamos a prepararla aquí tenemos la salsa que ya la conocen y esta otra es la casera que yo tengo que el video que ahí está en mis videos así nomás la vamos a echar miren vamos a echar su cebollita miren nomás que chulada la que ustedes gusten al gusto todos señores su cilantro su limoncito miren y las tortillas que ustedes quieran ya no he calentado yo las tortillas miren nomás que chulada de birria birria estilo severiano con este se prepara su consomé y echan cilandrito cebollita la voy a la voy a la voy a probar oh my god que sabrosa birria estilo severiano ahí tenía otra birria en otro video pero ahí está como que tiene no sé como que tiene más ganas tiene está mejor está está muy sabrosa salud señores voy a echar un traguito de cerveza de verdad está bien buena y aquí tengo mi chulito pues gracias ahí se los voy a poner la birria y la receta para que la sigan está fácil de hacer nomás cocina al pasito no recio para que quede bien cocinadita y miren nomás no puedo creer este caldito tanto nomás ahí está señores gracias bendiciones para todos y ahí estamos en contacto y suscríbanse en el canal saludos a los suscriptores a los nuevos y a los viejitos y a todos y un saludo para todos los países porque me miran muchos países no los voy a anunciar porque son muchos pero son muchos países saludos para todos gracias